Te recordaré y pediré que seas feliz Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí A ver, a ver, dice Anoche me propuse olvidar y dejar de querer ¡Uy, mandale, mandale! Me cuesta tanto creer que lo voy a lograr Tú estás grabada en mi piel y mi respiración Se quedó tu perfume y tu traíz y la herida Como dice el coroé Y te recordaré y pediré que seas feliz Y yo te recordaré y pediré que seas feliz Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí La voz, otra, otra Te cante acá, Alejo, un tema ¿Cuál tema? ¿Alguien? Guaracha ¿Qué tema puedes cantar? ¿Qué tema pedís? Guaracha, guatero, conocemos todos, dale A ver Quédate un momento así No mires hacia ti No No quiere aguantar Si clavas tu mirada Que me llegue el cuerpo No